¿Cómo es el mecanismo para elegir a las y los constituyentes en la Convención Constitucional? Primero hay que señalar que se aplicará el método proporcional Duhond, que ya se aplica actualmente para diputados y senadores. ¿Qué significa en términos bien generales este sistema Duhond? Es que en primer lugar se requiere postular a través de listas para los distintos escaños de cada territorio que formarán parte de la Convención Constitucional. Cada territorio tendrá un número de escaños según su población y cada lista deberá ser paritaria, es decir, compuesta en un 50% por hombres y un 50% por mujeres, encabezada por mujeres. El sistema proporcional Duhond implica que la votación total de cada lista será dividida por la cantidad de escaños. Entonces si una lista obtiene en total entre todos sus candidatos 100 votos, será dividida, por ejemplo, si hay 5 escaños, por 5. Y así sucesivamente. Estos valores, una vez divididos, se ordenan en orden decreciente y una vez que tienes estos valores, se asignan a cada escaño. Es un poco difícil de explicar así con palabras, pero lo importante es señalar que este sistema favorece la representación de listas o pactos electorales. Ahora bien, en el caso de los independientes se realizó una modificación importante para favorecer su participación, es decir, se permite la participación de independientes y la formación de listas propias en la medida que obtengan un 0,4% de firmas para presentar su candidatura en relación a la última votación en el distrito o en 1,5% en el caso de presentar listas propias, las cuales deberán contener un lema propio y un programa que será presentado a la ciudadanía. También, el mecanismo de corrección de paridad de género faculta a que una vez que se eligen los escaños, se pueda obtener una representación más o menos paritaria tanto de los candidatos hombres como mujeres. Es decir, ningún sexo será sobre representado, asegurando así una participación de entre un 45 a un 55% del sexo predominante. Es decir, no va a haber tanta diferencia entre hombres y mujeres.